toda la información en agendaldía.nl Buenos días a todas y todos un saludo muy especial para el doctor Rafael Cáceres presidente de la asamblea de nuestro departamento general Antonio María Antonio María Beltrán comandante de la brigada 30 doctor Omar Pedraza gerente de Confa Oriente nuestro gimnasta Josimar Calvo Iuray Itarachi integrante del comité departamental de belleza a todos los alcaldes de nuestro departamento gestoras sociales medios de comunicación nuestra señorita norte de Santander invitados especiales en el día de hoy estamos reunidos porque tenemos una gran fiesta es el mes de la niñez y como gestora social del departamento tengo un compromiso muy grande con todos los niños, niñas y adolescentes por eso con el alcalde perdón con el gobernador William Villamizar en vista de que el año pasado participamos en la corporación juego y niñez como el gobernador más filo de Colombia y por supuesto ganamos reconociendo primero que todo el juego como parte fundamental en nuestros niños, niñas y adolescentes segundo el gobernador más filo de Colombia también hizo énfasis en los juegos tradicionales y por esto fue la propuesta que presentamos a nivel nacional y llegó el reconocimiento como el gobernador más filo de Colombia pero efectivamente no nos podíamos quedar hasta ahí queríamos que nuestro departamento también pudiéramos resaltar el alcalde más filo de Norte de Santander por eso nos ideamos una estrategia con el señor gobernador para que todos ustedes participen activamente en la celebración del mes de la niñez y también participen por este gran premio para llegar a ser el mejor alcalde de nuestro departamento Norte de Santander en el día de hoy vamos a revisar unas estrategias y vamos también a revisar la base del concurso para que ustedes participen queremos que este concurso sea similar al que realizamos o al que realizaron a nivel nacional con todo la transparencia del caso con todas las oportunidades y efectivamente también pues manifestarles que nosotros como alcaldes y gestores sociales de cada uno de nuestros municipios tenemos una responsabilidad muy grande para con nuestros niños tenemos que convertir nuestro departamento en una gran biblioteca tenemos que hacer que nuestros niños jueguen que nuestros niños tengan esos espacios en las instituciones educativas en las casas con nuestros padres con los docentes con los amigos porque efectivamente cuando un niño crece en una etapa de madurez y que ha pasado toda y ha quemado todas sus etapas llega a ser un gran hombre por eso en el día de hoy hacemos la invitación especial a todos ustedes y agradecemos por estar aquí porque sé que uno de ustedes va a ser el alcalde más filo del norte de Santander y que efectivamente ya desde el primero de abril están tomando todas las iniciativas para convertir en ese gran municipio en una gran biblioteca queremos decirles también que hay unos premios especiales que el ganador se va a llevar 25 millones de pesos en una biblioteca dotación dotación de bibliotecas y el segundo puesto va a tener 15 millones de pesos en dotación de bibliotecas y el tercer puesto 10 millones de pesos por eso a parte de este gran premio es una responsabilidad de todos nosotros velar que nuestros niños permanezcan sanos felices activos y que efectivamente los podamos sacar de toda esta problemática social que nos están envolviendo a nuestros chicos de verdad que les agradezco inmensamente los invito a que todos participen hasta el día viernes están las instrucciones ahora le vamos a explicar un link que vamos a montar para que ustedes todos desde su casa puedan ingresar a la página todo va a ser en gobierno en línea va a ser con un link en la página web y efectivamente esperar que cada uno de nosotros de lo mejor para que nuestros niños sigan siendo niños felices muchas gracias y buenos días toda la información en agendaldía.net